Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y bien, bien, tenemos cofres, tenemos cofres que abrir, tenemos cofres con muchas cartucas. ¿Qué vamos a ver aquí hoy? Vamos a ver tres aperturas de cofres. 2.000, 2.800 y 15.000 cartucas. 15.000 cartucas, vamos a ver el récord, recordad, 11 legendarias que le tocó a... ¿Quién fue? A David. 15, que le tocó 8 magos de final, ¿os acordáis? En aquel final épico, en aquel... Bueno, casi me quedo aquí muerto en la bañera, como Carmina la daimina. Y bueno, esa era una mujer que murió en la bañera, en fin, no la conoceréis muchos de vosotros. Por una sobredosis y eso, algo así, bueno, en fin, me estoy liando, me voy. Apertura de cofres. Vamos a ello. Dar las gracias a Mario, que me ha dado los dos. Y ese de 15.000 de Demon. Vamos a verlo. No tiene desperdicio. Empezamos. Empezamos con uno de los medianos. Y vamos allá, ¿no? Sin más. Abrimos. ¿Estáis preparados? Pues venga. A por ello. De momento vamos a abrir este de 2.800 cartucas, ¿vale? Entre oro, 14.000 y 19.600. La ha tocado a Mario. Y vamos para allá. 14.165 de oro. 500 de experiencia, recompensa de torneo. Estás de bloquear algo. ¡Flechas! Muchas flechas. Manda flechas ahí. 116... esqueletitos. 118 castañas. Winter is coming. 124 caballeros. Así me gusta, que me lo llevéis relajado, tranquilito, que pueda grabar esto con normalidad. Caballeros, 124. Venga, abre otra carta. 131 arquera. Muy bien. 134 duendes con lanza. Oye, no te hace ver. 137 torres de tesla. 28 hornos de castañas. 29 extractores de elixir. De momento bastante bien. Un cofre bastante equilibradito. 29 fireboles. Muy bien. Ahí, fireboles que rima con memoles. 30 gigantes. Bien. 33 cohetes de estos que cuando te caen no sabes... Te dejan aturdido. 232 morteros. 3 duendes con barril. 3 pecas. Qué feo es. 258 bárbaros. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más? 37 torres de bombarderos. ¡Bastantes! 278 bombarderos. Ya en la torre, pues bombarderos. Bastante equilibrado este cofre. Montapuercos. ¡Hotrider! 43. Venga, dale otra vez. Ahí. Príncipes. 4. Mira, al nivel 4 vas a subir. Un trío de mosqueteras. Buena carta, sí señor. 49. Mini P.E.K.K.A. Buena carta. Ha salido Hotrider. Mini P.E.K.K.A. Caballero. Príncipe oscuro. El príncipe normal. Ballesta. Había que meter de todo, tío. Guardias. 5 lo subes. Oye, macho, te has acelerado. Globos bombásticos. 6. Horda de esqueletos. 6. Goren. 6. Me encanta. 69. 70 Valkirias. ¿Qué más? 502 cañones. 7 lanzarrocas. Ya os habéis acelerado. Me lleváis siempre con la lengua afuera. Casas del pueblo. 93. Vamos, las chozas del duende. 9 furias. 10 espejos. 11 Baby Dragon. Vamos a ver si nos caen una o dos leyendas legendarias. Perdón. 13. Y ahí está el minero. Desbloquea. No. Ya la tenía. El minero por 1. Lo vas a subir al nivel 2. Y... Chispita. Chispita que también la sube al nivel 2. 2.800 cartas y desbloquea dos legendarias. Perdón, desbloquea. Sube dos legendarias al nivel 2. Creo que ha sido un cofre bastante interesante e importante. Vamos a por más. Chicos, si tenéis cofres de más de 2.000, por favor, me lo mandáis por como redes sociales, por ponéis en contacto conmigo o por mail y lo vemos aquí en la apertura. Así que nada, vamos a por otro cofre. Este cofre es de 2.000 cartas, ¿vale? De 2.800, otra vez. Perdón. De 2.800 y la gana el mismo jugador, que es un crack, el tío. Habéis visto cómo abre, ¿no? Cómo reparte. Ahí va. El torneo Family Tab, o no sé qué historia se llamaba. 15.000 de oro, 109 cubitos de hielo para la Coca-Cola. 123, 126 esbirro, 127 morteros, 128 castañas. Vamos ya. 133 caballeros, 134 cañones. Venga, que no me pillas. 145 hordas de esbirro, me encantan. 21 casas del pueblo, 29 infernos, 30 hornos de castañas, 233 arqueras, 34 mini pecas, 34 lápidas de esqueleto, 3 guardias, venga, venga, que acabamos. 3 golen, jo, macho, vaya ritmo. 243 gigantes nobles. Sí, sí, dale. 35 cohetes, venga, sigue, sigue. 200, qué barbaridad. 248. Mira, el chalet de la playa, 36. 42 gigantes, 18 cartas a un nivel bajo la lengua afuera. 4 príncipes, 396 bombarderos, 5 guardias. Perdón, príncipes del oscuro. P.E.K.K.A.S. ya no me acuerdo. Rabia es un 5. Globo bombástico 5. 66 tríos de mosquetera, macho, vaya suerte estás teniendo. Espejo 6, 75 mosqueteras, 76 extractores, 77 brujas. Antes te salieron 2, 82 Howrider, 9 Baby Dragon, 9 rayos, 12 ballestas. Te salieron 2 legendarias. A ver aquí, quedan 3 cartas y 20 barriles con duendes, ¿no? Y legendaria desbloquea, ahora sí, desbloquea el mago de hielo. Por fin le costó y... Suspense, emoción. El leñador, que lo subes también a nivel 2. El leñador que sube también al nivel 2. Y ahí está este cofre de otras 2.800 cartas para Mario. Mario, enhorabuena, por favor, os pido un favor. En las próximas aperturas de cofres, tomároslo con más calma. Disfrutadlo. Mira, me ha tocado duendes. Bien, ballesta, me encanta. Guay, esqueletos. Guay, esqueletos. Disfrutadlo. Que me lleváis con la lengua afuera. Me lleváis con la lengua. Estoy en un sin vivir. Es imposible llevaros el ritmo. O vais muy lentos o vais muy rápido. Vamos a hacer las cositas tranquilas. Que nunca se sabe quién lo va a grabar y para dónde va a salir. Vale, así que venga. Sin más, plato fuerte, plato fuerte. Llegaremos a las 11 legendarias que le tocaron a David. 11 legendarias le tocó a David. Vamos a por él. 15.000 cartucas. ¿Vendrá bien equilibrado? Le vendrá con los tríos de mosqueteras, mosqueteras, mini pecas, hot rider y cosas de estas. Pues venga, sin más, vamos para... Oro. Para una boda. 90.831. Ahí está. Torneo Red War. Muy bien. 635 duendes con lanza. Duendes con pinchos. 651. Ya de poco te vale. 658 bombarderos. Oro, pati. 658 castañas. 661. Ya vamos, para allá. 662 esbirros full. 668 bárbaros. 678 teslas. 686 tap. Madre mía. 700 cubitos de hielo. 711 esqueletos. 714 jorra. Gigantes nobles. 176 inferno. Madre mía. 183 lápidas. 1300. Muchos esbirros. Que no te valen de nada ya. 191. Valkirias. 1356 cañones. ¿Qué más? Seguimos. 19. Balum. Vale. Seguimos. 22. Pecas. Ay. Se ha ido con calma. 25 duendes con barril. Me hacéis sufrir. Me hacéis mucho de sufrir. Huesitos. 25. 26. Brujas. 29 guardias. Quedan 15 cartas. Esto se aproxima a lo más entretenido. 29 rabias. 31 príncipe oscuro. Dark primes. Rocket. 361. 36 ballestas. Con lo que te gustan. 37 bowler. Seguimos. Quedan 10. No ha salido ninguna legendaria. 426. 530 magos. Y... Estará aquí ya. Quedan 8. No. Firebole. 547. 48 hielos. Escarcha. Madre mía. No va a llegar ninguna. Ahí está. Dos legendarias. Dos. Las aguantamos. Mago de hielo. 586 hornos de castaña. 62 príncipes. Lleva dos. A ver. Tres cartas que quedan. A ver. Dale. Y ahí está. Tres mineros. Se ponen 5. Se ponen 5. 111 veneno. Que le quedan 5. Mínimo. Vamos a verle. 5 leñadores. Y son 10. Lumberjack. Se llaman. En... Eh... Idioma... Inglés. Así que. Eh... 10 legendarias. Eh... Con esos 5 leñadores. Que se ha llevado. Eh... Aquí el amigo. Eh... En estas 15.000 cartucas. Por favor. Que me hacéis de... Es de sufrir. Ni tanto ni tan calvo. Un poquito más despacito. Solo un poquito más despacito. Que os lo agradeceré. ¿Qué más chicos? Pues hasta aquí. Hoy sigue teniendo el récord de 11 legendarias. Eh... Eh... David. Pero hemos visto ahí que en 2.800 te garantiza 2 legendarias. Y sigue garantizando 10 legendarias el cofre de 15.000 cartas. Así que nada. Sin más. Me voy a ir despidiendo. Eh... Ser buenos. Eh... Mandarme repeticiones. Mandarme cofres. Y nada más. Adiós. 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 Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Abadadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Chlor, por favor.